Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile, espero que hayan pasado un excelente fin de semana y que no hayan dejado las tareas para última hora. Hoy vamos a conseguir el jugador que más quería para mi equipo, el único que veía que me servía en este evento de carnavola. Pero antes de eso, obviamente vamos a abrir nuestro hermoso sobre gratiniano en el cual nos va a salir el señor Messi. Algo me lo dice que hoy se vendrá Messi. 3, 2, 1... Hagamos de cuenta que no dije nada. Vamos a ir al evento de carnavola. Voy a cambiar 66 máscaras que tengo. Bueno, las máscaras que salían ahí a la mitad las voy a canjear por máscaras de Brasil, obviamente. Necesito muchas. Últimamente he estado gastando el confeti en estas máscaras. Es como 75 de confeti por cualquier máscara que quieras. Pero yo me estoy yendo por lo de Brasil. Ya les dije que en Brasil es el único jugador que yo veía como que... Este me servirá. Este es el que va para mi equipo. No es que me sirva tampoco de una forma abismal. Pero bueno, para algo va a servir mientras consigo un hermoso LI. Muchos me habían dicho en los comentarios que les parecía bastante bueno ese LI. Que lo habían probado, que habían jugado con él. Y que era una cosa de locos. Así que el día de hoy vamos a reclamarlo. Espero que las máscaras me den. Lo único bueno de este evento es que cada que hacemos uno de estos jueguitos de habilidad. Nos van a dar 300 mil monedas. Eso va a hacer que tengamos muchas más. Y que de pronto compre uno o varios jugadores para mejorar mi equipo. Estamos muy cerca de llegar a una media 95. Me gustaría que en los comentarios me dijeran ustedes. ¿Cuál es la media que tienen en este momento en su equipo? Sin mentir. Sin decir que no tienen en realidad. Sean sinceros y dejen ahí en los comentarios. Jessica, yo tengo una media de 70, papá. Sin mentir. Tengo una media de 70, nada más. Vamos a abrir esto. Unas 300 mil monedas nos dan confeti. Y bueno, hasta el momento no me ha salido nada en ninguno de estos juegos de habilidad. Ya les he dicho muchas veces. A ustedes, ¿cómo les salen tantas cosas en nuevos juegos de habilidad? Muchos me mandan imágenes de lo que les ha salido. Y wow, parce. O sea, simplemente haciendo el jueguito le salen buenas cosas. Y es como, para mí eso lo veo como imposible. Y no sé si se acuerdan que en los Totti a mí no me salió ni uno, ni un nominado. No me salió absolutamente nada en tantos juegos de habilidad que hice. Porque recuerden que lo hice en dos cuentas. En una con los defensas. En otra con los medios. En otra, delanteros y medios. Y no me salió ninguno. Vamos a ver si acá. No. 300 mil monedas. 15 de confeti. Y sigue la misma historia. O sea, nada de nada hasta el momento. Ahí tenemos al señor Jorge. Que es el que me va a servir bastante para mi equipo. Ya saben que yo DLI no tengo. O tenía a ese señor de Filipe Luis con una media de 86 y con todos los refuerzos. Así que era como un pico de botella para mi, o culo de botella para mi equipo. El día de hoy por fin voy a tener uno de más de 90. Y obvio, creo, creo, yo diría que vamos a subir a media 95. Y si no, me falta muy poquitico. Me faltarán por ahí dos de JRL nada más. Esperemos que sí se pueda. Vamos acá a otras 300 mil monedas. Confeti. No aparece ningún jugadorazo por ahí de los que yo necesito. Qué rabia, man. ¿Por qué? Pero tampoco nos vamos a poner a llorar por eso. Este evento del carnavola. La verdad, lo he aprovechado bastante. Se han conseguido bastantes monedas. Se han conseguido buenos jugadores. Un evento bien, pero que lastimosamente para llegar hasta el final. Y conseguir, digamos, al Carles Puyol. Era demasiado difícil. Sería una belleza conseguir a ese jugador. Pero, man, la verdad, muy, muy, muy complicado. También me gustaría que en los comentarios me dijeran hasta dónde llegaron ustedes en este evento. Qué jugadores consiguieron. Cuáles le quedaron faltando por muy poquito. Les recuerdo, este evento termina el día de mañana a las 2 de la tarde, men. Así que traten de hacer todo lo que puedan antes de que se acabe el evento. Porque obviamente van a perder sus máscaras que tienen sin desbloquear. Fase bonito del jugador. Aparte de eso, lo más bonito es que le sale la bolita verde que dice actualizar equipo. Obviamente, bienvenido al equipo, señor Jorge. Y vamos a mirar qué tal queda ahí. Creo que todavía me sobran unas de confeti por acá para solo esta, men. Lo bueno es que me dan 500 mil monedas. Wow, yo creo que ya tengo más de 7 millones. No miré ahí, pero creo que ya tengo 7 millones de monedas. Hasta el momento no sé en qué nos las vamos a gastar. Quedan 4 minutos para que se renueve lo de las máscaras. Así que me tengo que mover porque el día de hoy tengo que conseguir otro jugadorazo. Al cual he tenido muchísimas ganas en este videojuego. Vamos a pasar esto acá bastante rápido. Dame rápido lo que es para mí. De una son 500 mil monedas. Tengo 8 millones 325 mil 146 monedas. Dios, esto se va a poner bastante bueno. Pero bueno, antes de que se acabe el evento del día de hoy. Hoy vamos a ir por un gran jugador. Hoy estoy casi que seguro que me va a salir. Vamos a gastar de nuevo 400 de confeti en todas las horas que he jugado. Y he visto anuncios para poder conseguir esto. Es la tercera vez que, la tercera o la parte que lo vamos a intentar. Espero que esta vez sí sea. Yo quiero al señor Balanta. Este hombre mejoraría bastante mi equipo. Y creo que esta es la última oportunidad para poderlo conseguir. Así que señores, deseen mucha suerte. Con un like ayudan a que... No sé, suba un poco más mi suerte. Ya saben que ustedes tienen una suerte brutal comparada a la mía para abrir sobres. Y cada like me da más. No siendo más... Dime que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tómalo! ¡Toma, men! El último... O sea, la última oportunidad de conseguir a este cabezón. ¡Oh! Y lo hemos conseguido. El cabrón de Balanta colombiano. ¡Basilea! ¡Uy, men! En serio. Tenía esperanzas, obviamente. Pero... No sé. Ya saben que había muy poca posibilidad. Me podían salir otros dos jugadores que no utilizo o que no necesito. Pero me sale Balanta, men. ¡Por fin! ¡Por fin! Ahí lo tenemos. Vamos a actualizar mi equipo. Y si tiene que quedar ya de media 95. Sí o sí. ¡Oh! ¡Oh, parce! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Mire! Ahí está. Formó un equipo con un GRL de 95. O sea que con el otro jugador ni siquiera habíamos llegado al 95. ¡Wow, parce! Ya ahora sí quedo feliz con este evento. ¡Ay! ¡Qué bonito se ve ese 95! Así que haría mi equipo hasta el momento. Ese LL llamado Jorge de una media 92. Quedó bastante bonito en mi equipo. No sé. Ya les había dicho que las cartas de carnavola me parecen muy bonitas. Casi que las mejores que sacan en todo el año en diseño. Y pues, men. Tener tres jugadores ahí me alegra bastante. Este Balanta me va a servir mucho por un buen tiempo. No está tan mal. Mira, 93 de cabezazo. 105 de agresividad. Marca de 94. Aceleración 87. No está tan malo el jugador. Me gusta bastante. Media 94. ¡Oh, men! ¡Qué bonito! Aparte de eso, tengo para mejorar un refuerzo de habilidad que es del señor Cristiano Ronaldo. Que lo tenemos por el lado acá. Le damos... ¡Uy, parce! Ya 75 mil monedas. El próximo serían 100 mil monedas. Pero ya sería nivel 8. Y Cristiano Ronaldo queda de una media 97, parce. Ya. ¡Wow, men! Se ve bastante brutal mi equipo. Miren ese Cristiano 97. El señor Ali 98. Buffon 96. ¡Está bien! El equipo empieza a coger bastante fuerzas. Muy probablemente dentro de poco voy a conseguir un nuevo ED. El cual va a ser también una cosa de locos. Y poco a poco vamos a ir subiendo nuestro equipo hasta donde podamos. No siendo más, en los comentarios absolutamente todo lo que quieran. Ahí el equipo va subiendo bastante. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a reventar ese botón de like. Que me pueden seguir en Instagram que es totalmente gratis. Se pueden suscribir que también es totalmente gratis. Que me les vaya muy bien. Que no los pise un tren. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!